Hola, buenos días de nuevo. Ya sabéis que soy Curly Mange. Bienvenido a Té con Curly Mange, un canal que pertenece a mi página web curlymange.com, ¿vale? Hoy vamos a hablar de compras de segunda mano. ¡Wow! En lo que es en Guinea Ecuatorial se llama Assamset. ¿Y qué es el Assamset? El Assamset es un saco de ropa que la gente trae de, creo que de Camerún o de otros países, entonces vienen muchas cosas dentro. Por ejemplo, puede haber un saco de zapatos, de segunda mano, un saco de ropa interior, un saco de faldas, un saco de vestidos, un saco de pantalones, un saco de camisetas, bueno, o un saco del bar mezclado, todo como si fuera un pupuri de cosas, ¿vale? Todo esto se vende en los mercadillos. Entonces, hay cosas que se amontonan en el suelo, por ejemplo, que tú vas cogiendo en el suelo, que los ponen a 100 francos, eso creo que es lo que se llama Assamset, pero en general todo es Assamset, ¿vale? Es segunda mano, el mercadillo es segunda mano. Yo no soy muy de comprar ropa, ya me conocéis, no soy muy materialista. Amo el dinero, sí, pero no por ser dinero, sino por lo que puedo hacer con él, ¿vale? Pero en cuanto son cosas como ropa, zapatos y tal, ya no estoy más en eso, ya estoy a otro nivel, ¿vale? Con la dar no se da cuenta que esas cosas realmente no aportan mucho, ¿vale? Tienes que tener lo justo para ir a trabajar, para estar en casa, y si tienes una boda, cumpleaños, bautizos. Esos eventos que yo odio realmente, ¿no? Y que solamente voy bajo amenaza de mandarme a la luna o de comer sardinas que las odio, ¿vale? Pero bueno, como me dejé mi chaqueta impermeable en casa de mis padres, encima de la cama que la tengo desde... Me la compré en Boston, Inglaterra, no Boston, Estados Unidos, y la tengo un cariño impresionante porque ha viajado a todos los sitios que yo he ido. Necesitaba una para ir a la finca, así que me fui con mi amiga, que ella es una fashionista total, y me eligió esto. Os lo voy a enseñar un poquito. Pues esto sin limpiarmeable de Asamse, ¿vale? No sé si lo podéis ver bien, ¿veis? A ver, no es de mi estilo porque ya sabes cómo usan los colores azules, grises y negro, ¿vale? No soy muy llamativa, ¿no? Aquí estoy poniendo colores un poco más llamativos porque estamos en el trópico y tal, pero yo no soy muy de colores brillantes, ¿no? Soy muy así. Eso cuando era pequeña, como estaba el amarillo, pollo y eso, pero ahora ya con mi edad prefiero colores que sean más vestibles, ¿no? Que sean colores entre el tiempo, que no pasen de moda, ¿vale? Y que sean fáciles de llevar. Pero la verdad que, como lo voy a poner para ir a la finquita, ¿vale? ¿Lo veis? No está mal, ¿no? Pues esto es lo que se puede comprar en Asamse. Puedo decir que esta es mi segunda prenda en Asamse. Las camisetas de 100 francos no las cuento porque las utilizo para ir a correr y pasar en casa, pero de comprarme algo realmente que cueste 1.000 francos o 2.000, esto es lo primero que me compro en Asamse, que vale ese precio, ¿vale? Pero bueno, no está mal. Para hacerse con Han, está bastante nuevo, sirve para la lluvia y me va a ayudar, pues, bueno, lluvia y tal. He pensado, el otro día estaba pensando en ir a cambiarla por una azul porque me parecía que era demasiado ese colorido, pero digo, bueno, así me ven de venir de lejos. Y eso es todo. Comprar esa ropa de segunda mano. ¿O no comprar esa ropa de segunda mano? Pues depende, es un criterio que os lo dejo a vuestra elección. Yo no creo que comprar esa ropa de segunda mano sea malo o sea algo negativo o que te convierta una persona menos importante, ¿no? Pero sí que creo que debes tener la elección de poder elegir segunda mano o primera mano. Es decir, el que solo estés obligado a comprar ropa de segunda mano porque no te llega a nivel económico o por lo que es lo que hay, pues es un poco triste. Pero si tú eliges comprarte ropa de segunda mano porque te gusta, pues me parece tan aceptable como irte a una tienda de cosas nuevas. O sea que yo no lo veo malo. Viva la ropa de segunda mano. Además, es que claro, es que consumimos tanto que el poder reciclar las cosas, por ejemplo, eso lo ha llevado otra persona, lo he lavado. Eso sí, antes de ponértelo, por favor, hay que lavarlo siempre que te compres solo la segunda mano, ¿vale? Y lavarlo porque es súper importante. Pero el hecho de que esto lo haya llevado otra persona, por ejemplo, no me molesta en absoluto porque eso significa que el producto va a tener mucha más vida y no va a ir a la madre naturaleza enseguida porque la madre naturaleza ya no puede con tanta basura que le echamos. Y por eso yo creo que a veces se enfada con los tsunamis, los volcanes y tal porque dice, estoy hasta el moño de los seres humanos. Os voy a enseñar quién soy yo, ¿no? Bueno, pues no hay que hacerla enfadar mucho porque cuando hacemos enfadar pasan cosas feas, ¿no? Y esa es una forma de decirla, bueno, yo colaboro contigo, ¿vale? Y esto va a durar muchísimo más. Quizás me dure dos, tres, cuatro años porque yo cuido muy bien las cosas y en esos dos o cuatro años por lo menos no estará en la basura y cuando esté ya estará tan hecho polvo que ya será fácil de reciclar, ¿vale? Así que nada, un besito. Os quiero y hemos hablado de la sauce, ¿vale? Casi se llama ir de compras en una mano en Malabo. Otro día os hablaré un poco de mi país, a ver qué cosas hay aquí, ¿vale? Venga, un besito y chao. Ah, recordad, es que tengo que decirlo siempre. Google Play, Amazon, mis dos últimos libros. Libera tu mente, diario de autodeflexión y inspecta la carta en un sudor verano de muerte. Y, por supuesto, voy a subir un relato del rato que ganó el concurso de letras femeninas, el concurso de obras ganadoras del certamen literario, 12 de octubre del Día de la Hispanidad. Besito. Os quiero. Os quiero.